Un caso que se denuncia en Neuquén está vinculado al uso de las redes sociales. En este caso un trabajador dice que lo despidieron por haber hecho una publicación en Facebook. Un trabajador de una papelera en Neuquén había publicado en su muro de Facebook una crítica hacia el gerente de la empresa y dice que por ese motivo lo terminaron despidiendo. Hablamos con el trabajador Luciano Almirón y con su abogada. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer la presentación de la demanda por el despido de Luciano Almirón que surge a partir de una publicación en el Facebook. La realidad es que en realidad esto no es más que una excusa. El despido se ha producido en un marco de conflicto por ataques constantes de la patronal de Molarza desde principios del año pasado. Como ustedes recordarán, desde ese momento estamos denunciando un basamiento y distintos ataques para poder llevarlo adelante a los derechos, incluso los más básicos, derechos de los trabajadores, por ejemplo el salario, y al punto de llegar a despidos arbitrarios y completamente ilegales como el de Luciano que a su vez implican un espionaje hacia los trabajadores. Estamos ante una patronal que se tomó el trabajo de ir a una escribanía, abrir la biografía del Facebook, buscar la publicación y a partir de esta escritura pública usarla, como te decía, como excusa para despedirlo. Esto nada más que una excusa por la publicación para poder echarme, pero si bien ellos me echaron a mí porque yo participo activamente, siempre me organizaba con mis compañeros en las asambleas, peleando por nuestros derechos y bueno, hoy por hoy estamos acá para pelear por mi reincorporación, mi mediática reincorporación. En este caso, como escuchábamos, el trabajador dice que él estaba en contra y se manifestó en muchas oportunidades en contra de las decisiones que estaba tomando la empresa y esto también lo hizo a través de las redes sociales y según lo que él argumenta fue el motivo por el cual lo despidieron. Hay que decir que debido a este tema nos comunicamos con un abogado informático ¿Para qué? Para poder hacer hincapié en cuáles son los delitos que habitualmente se dan a través de las redes sociales, a través de lo que son los dispositivos electrónicos, algo tan usual en el día de hoy y él nos detalló, por ejemplo, cuáles pueden ser delitos. Es decir, desde amenazas hasta lo que está vinculado, por ejemplo, a la pornografía infantil y pasando por este tipo de publicaciones en las redes sociales que otros terminan compartiendo y haciendo virales. Escuchamos a Marcelo Campetela, abogado especializado en informática. Están los delitos que todo el mundo puede conocer, como puede ser una amenaza, o puede ser una afectación al honor, una injuria, que para realizarla se utilizan herramientas tecnológicas. Por ejemplo, un mensaje de texto en donde se amenaza a alguien, un audio en donde se está amenazando a alguien. Las situaciones de violencia doméstica, que son situaciones muy frecuentes, que hasta terminan en femicidio, lo primero que se hace, por ejemplo, es revisar el contenido de los celulares y las comunicaciones por Face, por privado, y seguramente ahí se va a encontrar el origen de por qué una situación de violencia termina en femicidio. Es decir que todo este tipo de comunicaciones tienen valor legal. La captura de una conversación de WhatsApp, que se publica por Face, o la difusión de un audio. Nos enviamos un audio por WhatsApp y ese audio es reenviado a otra persona. ¿Con agresiones además? Sí o no, puede ser una situación. Se está violando la privacidad. Es una violación de privacidad. Y violar la privacidad es un delito. Así que es lo que técnicamente también se lo conoce como abuso de correspondencia. Y esto es lo que estamos viendo habitualmente, que como algo normal, que dos personas envían un audio o un mensaje de texto y eso luego se da a conocer y se viraliza. Entonces, atención con todas estas conductas, es porque el que se ve afectado en su violación a la privacidad, puede denunciarlo penalmente. Otras situaciones que también se están dando. El envío de imágenes de pornografía infantil, por ejemplo, o la tenencia de imágenes de pornografía infantil, son delitos, ¿sí? Entonces, atención con esto, con el tema del reenvío de imágenes, de fotografías, y sobre todo si son menores. Esas comunicaciones electrónicas tienen valor legal y pueden ser utilizadas como prueba para acompañar la denuncia. ¡Gracias!